Al mirar de un gran charito puerto, allí se ve las madres de la ciudad de México. Un baile tropical. Los hídricos brinos, un puerto de mi amor. Será lo que hacer, lo que pase al balón. Que ríe al cordillera en busca de tu amor. Nuestra ciudad de México siempre dará. Con el niño abuelo, salva más, sufrir más. Cantar en la victoria es un centro social. La reina de Perú, como un día de hoy se va. ¡Es verdad! 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 Conozco. Conozco. Él pido con estar y la trajita. ¡Vamos para el piso de mi amor! ¡Vamos por Chetumare! y el vino, y el bocachero, el que no baila en cola, 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 el que no baila en cola.